La Casa de los Azulejos Yo crío pájaros aproximadamente sobre los nueve, diez años o menos. La Casa de los Azulejos nada más es por temporada, empieza sobre los que empiezan los frentes fríos, septiembre, octubre, por ahí, es que empiezan a entrar los pichones. En febrero, no, marzo, abril, por ahí, que empiecen a emigrar ellos para atrás, que es la Casa de los Agniles. La jaula tiene que tener un azulejo dentro, la jaula trampa, él empieza a pitear, ¿no? Y entonces, el otro azulejo, el que esté cerca por ahí, o los que estén cerca por ahí, van para donde está el comedero de la jaula, que es el comedero trampa, cae la trampa y se queda ahí en la jaula. Un azulejo, mira, en estos momentos, los pichones ahora lo están metiendo en un seducé. Otras temporadas valían 5 pesos, 10 pesos, moneda nacional. Y los azulejones siempre han valido de 50 a 100 pesos. Ya cantando, depende del talento del pájaro. Según, depende. Si el azulejo es nuevo, ahora te lo pueden vender en 10 pesos, 7 pesos. Estamos hablando de moneda nacional. 15 pesos, pero a la vez que ya se pone azul y que empieza a cantar, y ahí sí los precios. Yo he ido a hablar de azulejo que van hasta 50 a 100 pesos. Bueno, la casa furtiva de aves migratorias en Cuba en estos momentos está en una escala un poco grande en comparación con los años anteriores. Cada año se incrementa, fundamentalmente por parte de la población joven. Y en la actualidad es un problema bastante complicado debido a que anualmente, fundamentalmente en esta época que acaba de concluir del invierno, que es donde viene a Cuba la mayor parte de las aves migratorias, tiene su mayor pico de actividad. Y desde el punto de vista de los efectos que esto conlleva para las aves migratorias, son fuertes. Hay gente que los casa para vender. Otros de los casa, como yo, de los casa para mí. Yo los doy una temporada para la otra y los tengo para mí. Capturar individuos que se encuentran sexualmente maduros y que son los que se encargan de perpetuar las generaciones siguientes y la especie como sí, tiene el efecto negativo de que se disminuyen ejemplares que pueden procrear a la población. Y eso trae un efecto negativo a la hora del crecimiento y la mantención del número de individuos. Además que muchas veces los ejemplares que se capturan no sobreviven al estrés que provoca ser tomado su medio natural y adaptarlos a otras condiciones que no son las más aptas para ello. A ver, yo más bien libero las hembras, más otro macho que lo veo un poco débil que sigue esto, lo suelto. En esta temporada, sí, es mejor liberarlo en esta temporada porque así se adjunta a los otros, coge más energía, se embuella con los demás. Y puede ser que mire, puede ser que no, no sé. En nuestro país hasta el momento no se ha realizado ningún estudio para medir el nivel que tiene la afectación de la captura ilegal de aves en las poblaciones de las aves. Sin embargo, en Estados Unidos sí se ha realizado y sí se ha visto de que ha habido una disminución en los números de individuos de todas las especies de aves migratorias que son comercializadas ilegalmente, azulejos, mariposas, azulejón, debollados. Si yo voy a cazar, voy a cazar uno, pero es para mi entretenimiento, ¿entiendes? Yo no voy a llevar dar como cinco o seis jaulas para cazar azulejos, que evidentemente eso es para el negocio. Yo no hago eso, yo lo que lo hago es para mi hobby. A ver un poco los forestales que se han puesto, lo que es este año, el año pasado, que te rompen las jaulas, te liberan el pájaro y te meto con una multa. Yo tengo amistad a mí, le han puesto una multa de 1.500 hasta 2.000 pesos. No domino mucho estos temas, pero existe el cito de control y fundamentalmente están dadas las especies que están siendo catalogadas como especies en amenaza, que lamentablemente ninguna de las aves migratorias en Cuba, hasta lo que conozco, está dentro de este nivel. No por falta de control, sino porque simplemente son especies que poniendo las cartas sobre la mesa, en este momento no se encuentran en amenaza de extinción. ¡Gracias! Bueno, si yo miraba aquí aquí acá, ¡Gracias! Te va, te va, te va, te va.